¡Hola, Polinesios! Yo soy Karen y recuerden que en el video pasado les había dicho que ustedes le dieran like si querían que para este tutorial les enseñara como preparar una fiesta y pues ya vi que muchos de ustedes y además en los comentarios llenaron que querían fiesta, entonces les voy a enseñar como preparar una fiesta tipo cocktail. Hay muchas maneras de preparar una fiesta en tu casa, puede ser desde que tú haces una comida en especial, a lo mejor una pasta y un plato fuerte o solamente llenas tu casa con muchas frituras, refrescos y cosas para beber, música y listo. Esa es una fiesta, pero yo creo que hay que hacer fiestas bonitas o una fiesta especial que digas esta vez sí quiero preparar algo bonito, yo te recomiendo que sea una fiesta tipo cocktail que es la más sencilla de hacer porque lo único que haces es poner en una mesa muchos bocadillos pequeños y de diferentes variedades para que tus invitados puedan agarrarlos y también pones un poco de bebidas variadas para que no todo sea igual. En las fiestas tipo cocktail las personas están de pie y esto es mucho mejor porque así interactúan más y nadie se va a aburrir o estará sentado. Este tipo de fiesta es una de mis favoritas y además que es muy sencillo de hacer porque puedes hacer recetas super fáciles pero al ponerlo todo y hacerles un poquito de cositas diferentes, vas a quedar super bien y todos van a quedar encantados con tu fiesta. Les voy a enseñar la mesa que preparé para hacer esta fiesta tipo cocktail. Lo importante aquí es que tus platos sean muy grandes, usa charolas, platos de los más grandes que tengan o tazones también de los más grandes que tengas para que puedan todos agarrar y poner mucha comida dentro de ellos. Los primeros bocadillos que pondremos en esta mesa de cocktail serán estas hermosas catarinas, ¿las recuerdas? Pues sí, ya te las había enseñado, el link del video te lo dejaré en la cajita de descripción y ahí te dejaré el link de todas las recetas que verás aquí. Lo importante de esto es que tu mesa de cocktail se vea apetecible y bonita. Tú pudiste haber puesto unas simples galletas con aderezo encima, pero si son en forma de catarina se ve mucho mejor. Si tienes mucha comida, acomódala bien, que no se vea la comida amontonada. Si tú haces más comida de la que puede caber en tu charola, no te preocupes, pues guárdala en el refri y poco a poco irá llenando la charola conforme se vaya vaciando. Ahora te enseñaré a preparar unos deliciosos sanduichitos para que los pongas en tu mesa de cocktail. Necesitaremos 3 rebanadas de pan de caja y a este le quitarás toda la orillita con un cuchillo. Ahora le pondrás mostaza a 2 rebanadas. Si a ti no te gusta la mostaza o a tus invitados, puedes utilizar otro aderezo. Pon bastante aderezo porque cuando lo cortamos se debe ver qué hay dentro. A la última rebanada le pondré mayonesa, si tampoco les gusta a tus invitados, puedes ponerle crema o queso untable. Ahora lo que haces es poner la rebanada de mayonesa arriba de la de mostaza. Acomódalas para que queden lo más parejita que se puedan y después pones la otra rebanada. Les pondrás jamón por encima. Si te fijas, esto es un sanduich con los ingredientes comunes y corrientes que nosotros le ponemos, lo importante aquí es que lo acomodemos diferente y no se vea un sanduich cualquiera. Ahora lo que haces es cortar con cuidado tu sanduich en cuadritos pequeños. Limpia bien tu cuchillo con una servilleta para que no quede nada de mostaza y cuando lo partas no quede todo batido. Cuando ya los tengas en cuadritos, ponemos algo encima para que no se vea tan simple, entonces yo escogí piñas. Puedes ponerle aceitunas o también jitomates pequeños. ¡Listo! Así nos quedan nuestros deliciosos sanduiches y acomódalos cerca de otros bocadillos salados. ¿Recuerdas que te enseñé a hacer estos pretzels? Pues vamos a utilizarlos porque quedan super bien con nuestras botanas dulces y saladitas, además es muy colorido por el dulcecito que lleva en medio. Ahora te enseñaré a hacer un postre super sencillo con esto. Para eso necesitaremos cucharas, chocolate derretido y dulces pequeños. Vas a poner todo tu chocolate derretido en una bolsa para hacer una manga y así podernos servir más fácil. Cortas la puntita de tu bolsa y vas a agregar chocolate a tus cucharas y la decoras con los dulces pequeños. Tú puedes utilizar los dulces que más te gusten, lo importante es que sean pequeñitos y coloridos para que resalten en el chocolate. También puedes utilizar chocolate blanco o puedes pintar tu chocolate de colores. Si eres alguna fiesta temática de algún color, se vería super bien pintado el chocolate del color del que vas a hacer tu fiesta. Cuando termines los metes al congelador para que estén bien fríos. Ya cuando estén listas tus cucharas y completamente duro el chocolate, vas a colocarlas en un plato. ¿Te acuerdas de estas deliciosas mini pizzas que te enseñé a hacer? Pues las vamos a utilizar para nuestra mesa de cautel porque son muy pequeñas, además que son ricas y son muy fáciles de hacer. Coloca tus pizzas en una charola grande y sirvelas recién salidas del horno. ¿A quién no le gusta el tocino? De verdad a mi me encanta y yo te enseñaré a hacer un delicioso bocadillo para nuestra mesa de cóctel. Para el segundo bocadillo vamos a estar salchichas y tocino, es lo único. Entonces lo que vas a hacer es tomar tu tocino y medir hasta donde vas a cortar tu salchicha. Y con esa medida vas a cortar todas las salchichas que vayas a necesitar. Ahora vas a tomar tu salchicha y vas a poner tu tocino alrededor y con un palillo vas a sujetar el tocino en tu salchicha. Y eso vas a hacer con todas tus salchichas. Después vas a cubrir una charola con aluminio y vas a poner todas tus salchichas y les vas a agregar miel. Esto las va a hacer crujientes y dulcecitas, la verdad saben super buenas. Cuando ya las tengas listas las vas a meter al horno solamente para que se dore por fuera y se coza un poco el tocino. La temperatura de tu horno debe estar bajita, entre unos 150 a unos 180 grados más o menos, depende del tamaño de tu horno. Ya que estén cocidas y doraditas tus salchichas las vas a sacar del horno y las vas a colocar en tu charola. Si tú vas a compartir el plato la charola poniendo tus bocadillos, pon unos salado con salado, no vayas a poner salado y dulce. Algo que siempre tiene éxito en estas mesas de coctel son las verduras hendiritas y estas pueden ser pepinos, zanahorias o apio y lo mejor es que lo único que haces es lavar la verdura bien, cortarla y ponerla. Claro, las tienes que acompañar con un delicioso aderezo y mira como se hace. En tu licuadora vas a poner un queso crema, un cuarto de crema, el jugo de un limón y salsa de soya. Ya me gusta echarle un poquito porque no me gusta que esté tan salado. Y ahora sí lo vas a licuar todo muy bien hasta que quede cremosito. Cuando esté listo lo agregas en un tazón grande. Para que quede super parejito y se vea bonito, golpea un poco el recipiente para que se empareje todo. Y finalmente para darle más color ponle un poco de cebollín finamente picado por encima. Y listo, así de fácil tienes un aderezo delicioso. Pon el aderezo enfrente de tu verdura para que sepan que tienen que acompañarlo con eso. Si a tus invitados les gustan los dulces pon de sus favoritos. Nuestro último postre serán las fresas rellenas de nutella, sí sé que las recuerdan porque a muchos de ustedes les encantó. El tutorial que hizo Lesslie con platanitos y fresas rellenas de nutella. Y además no estaría completa en nuestra mesa de cóctel si no tuviera algo con nutella ¿verdad? Algo que es muy importante y no puede faltar en nuestra mesa de cóctel son las bebidas. Y no necesariamente tienen que tener alcohol para que estén padres. ¿Te acuerdas el tutorial de bebidas de personajes? Ah bueno pues puedes hacer algo super sencillo como esto. Yo en vez de refresco de limón le puse agua mineral para que con el jarabe no te supiera tan dulce. Está super rico y además puedes hacer de todos los colores que tú quieras y eso le dará un toque super padre y diferente a tu mesa de cóctel. Algo que no puede faltar en una fiesta son los snacks o las frituras y no tienen que estar en su bolsa. Tú coloquen en un tazo muy grande las frituras favoritas de tus invitados. Ahora les voy a enseñar lo más importante para una fiesta de cumpleaños que es el pastel. Esta decoración está muy sencilla de hacer y además se ve como diferente, no se ve el típico pastel ahí con mucho merengue y cosas así. Esta receta te va a encantar. Para eso vas a necesitar dos panques del mismo tamaño, como ven yo no tenía dos moldes del mismo tamaño así que uno es más grande que el otro, pero eso no se preocupen lo vamos a arreglar. Lo primero que tenemos que hacer es emparejar el panque, para eso yo voy a utilizar esta herramienta que les recomiendo que la compren si a ustedes les gusta decorar tortas porque es super fácil. Si tú no la tienes puedes utilizar un cuchillo. Así tienes que dejar bien parejito tu panque y ahora vamos a partirlo a la mitad. Si crees que es muy riesgoso para ti, mejor pide ayuda en este paso. Y así lo vas a hacer con tus dos panques. Ahora voy a emparejar mis dos panques, para eso voy a poner el más pequeño arriba y con un cuchillo irlo pasando por alrededor. Ahora es momento de decorarlo, si se fijan ustedes yo tengo esta parte blanca y esta parte cafecita y entonces para que mi pastel se vea uniforme, lo que voy a hacer es pasar para que así se vea oscuro, claro y oscuro. Para darle más sabor y humedecer un poco mi panque, voy a poner un poco de leche en una taza, leche condensada y tu licor preferido, yo voy a usar de café y lo vas a revolver todo muy bien. Ya que esté listo le vas a agregar a tu panque, ahora le voy a poner crema batida por encima de la primera capa. Pones tu siguiente capa y presionas por el centro, no se te tiene que salir la crema por los lados y así lo vas a hacer con todas tus capas de panque y finalmente le agregas crema a la parte de arriba, la vas a poner por el centro, no tiene que quedar parejo, esto es para que solo se vea la crema por encima y con la misma espátula, haz movimientos para que se vea la crema diferente. Para darle color le vamos a poner frutas en la parte de arriba, yo elegí fresas, zarzamoras y blueberries, pero tú puedes utilizar tus frutas favoritas o de la persona que será el cumpleaños, recuerda que este es su día y es para complacerlo. Este ponlo en el centro y haz que destaque de todo lo que pusiste en la mesa. Y bueno polinesios, espero que les haya gustado este tutorial, de verdad nos esmeramos mucho en hacerlo, me encantó el resultado final y sé que a ustedes les va a encantar porque es un buen consejo para que ustedes lo hagan en sus fiestas y salgan de lo común. Dale like a este video si te gustó este tutorial para que yo sepa y en el futuro pueda planear tutoriales de este tipo. Quisiera saber cuál de todas estas recetas fue la que más te gustó porque ya sé que hoy vimos muchas recetas, entonces pon en los comentarios cuál fue tu favorita porque a mi me gustaría saber de todas estas cuál fue la que te encantó. Recuerda que las recetas que no te enseñé hoy es porque ya te las había enseñado antes en otros tutoriales, así que te dejaré los links de todos estos tutoriales en la cajita de descripción del video. Nos vemos en el próximo video, polinesios. ¡Adiós! Después vas a pasar tu rollito por la mezcla de azúcar y canela. Cuando termines, cortalos por la mitad. Después colócalos en una charola. Meta tu charola al horno durante 10 minutos a 300. No lo sé, sí. ¡No señor, no! ¡No! 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 ¡Corre, corre!